Yo Kevin, dile a esos negratas que Puedes contar la misma historia mil veces Al final los niños se duermen El dinero no cambia a la gente La gente hace que el dinero le cambie Vivimos la vida para disfrutarla Aquí nos vinimos a sufrir Estuve tiempo con la beat sin encontrar la inspiración Varias horas de encerrar humo por la habitación Algo me dice ven preta y te ofrezco cobijo eterno Al aceptarlo me di cuenta que mi corazón cambió Oh Miley, el poder no tiene comparación Me dice que no tenga miedo y que tiene razón Tuve mis dudas al principio como todo ser Pero me mostró la realidad de lo que puedo hacer Me mostraba lo que quería y lo que pudo ver Me hizo cambiar de opinión, manega con tanto placer Pasan los días, nada nuevo como siempre Y me dice debes aprender a mirar donde nunca ves Y renací como un espíritu libre en Tereja Donde la vida era fácil, lifestyle en bandeja Los cambios me encantaban más y no pude parar Estuve enganchado a mi homie, le tuve que entregar Dice que le pertene el co Que mi alma cambió de todo, yo le ofrezco Somos líderes y tal Ya no nos conformamos con lo natural Ahora vivo como un dios en un pequeño mundo Donde los billetes aumentaban por cada segundo Mi vida estaba rota en trozos enormes y mundos Donde cierta gente me pagaba por algún saludo Ahora vivo por el money Y he matado y he cedido a mis homies Somos líderes y tal Ya no nos conformamos con lo natural Y ahora seguimos sonando Ya se escucha Greenpeace por todos lados Serimos el on por el interés Vosotros estabais de paso, nosotros también El mundo está formado, eres mala persona Donde no tienen ni vos ni votos Si es que te controlan No seré rimas ajenas a nuestra voluntad Con la finalidad de hacer caer a nuestra sociedad Y hasta adentro y lo sabes Cómo te sientes bro, ya somos iguales Y hasta adentro y lo sabes Que Dios bienvenida, dale, haré play si sabes que vales Ahora vivo por el money Y he matado y he cedido a mis homies Somos líderes y tal Ya no nos conformamos con lo natural Ahora vivo entre money Y he matado y he cedido a mis homies Somos líderes y tal Ya no nos conformamos con lo natural Ahora vivo entre money Andes Y Y Y